La Asociación Nambuco sigue ofertando tortillas a bajo precio y apoyará con posadas a las colonias que lo pidan, informó el dirigente de esta organización. Traemos lo que es el precio de la tortilla a 9.50 pesos, cuando sabemos que está a 14.15 pesos. Traemos lo que son las brigadas integrales en cada una de las colonias y por medio de aquí de RSG queremos hacer la invitación para también la posada que vamos a tener. Ahorita todavía estamos definiendo en cuál colonia, pero si ustedes ven aquí a nuestro compañero de RSG o lo mandan en el Facebook, díganle dónde quiere la posada y con mucho gusto aquí por parte de Ambuco, por parte del profe Álvaro Moreira, les vamos a regalar una posada con todo. Destacó que aún no tienen definida la posada, pero cree que podrá ser la segunda semana de diciembre. En el caso de las tortillas que están vendiendo a bajo costo, señaló. A la tortilla estamos dejando un teléfono que es el teléfono de servidor, el 844-455-0037 y me pueden mandar mensaje o si no directamente en el Facebook, ahí tenemos lo que es la página de Ambuco, ahí pueden dejar ustedes la dirección, nosotros nos comunicamos el teléfono y con mucho gusto les llevamos ahí la tortilla hasta su domicilio. Con la cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia.